... Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en estos tiempos en los cuales se está discutiendo la igualdad de género y el país parece polarizado por un debate que debería centrarse solamente en las ideas, ¿no? Y no más bien en conflictos personales, agravios o violencia. Es importante y coincide justo, ¿no? Un día, en estos últimos días ha ocurrido lo que ya todos sabemos, pero estamos a puertas, mañana se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Y por esa fecha justamente se está realizando un paro internacional. Nuestro país no es ajeno, de hecho, ocho regiones han involucrado. De hecho, ya Australia, por la diferencia horaria, está realizando este paro internacional que lo que busca es rechazar la desigualdad, la desigualdad de género, las diferencias salariales, la falta de garantías de trabajo, entre otras cosas. Nos acompaña Ruth Anastasio, es coordinadora oficial del movimiento Paro de Mujeres en nuestro país. Luis, somos un grupo de mujeres de a pie, compañeras que estamos sensibilizadas bastante con el tema y la problemática que lamentablemente en nuestro país tiene muchísimos frentes, ¿no? Me gustaría porque justo en la introducción mencionaba lo que hemos visto en los últimos días. No viene al caso recordarlo. Sí creo yo respetar las manifestaciones porque finalmente es un derecho de todos el expresarse. Pero lo que está pasando hoy creo que es importante en la educación de nuestro país, ¿no? Buscando la igualdad de género justamente para evitar luego este tipo de expresiones que lo que buscan es rechazar cualquier violencia y cualquier desigualdad, ¿no? Estamos yendo a la base, que son los niños. Exactamente. ¿Qué opinión les merece a ustedes como grupo lo que está pasando? Pues es una de nuestras principales demandas, el tema de la educación con cifras concretas, ¿no? Por cada hombre analfabeto hay tres mujeres analfabetas. Por ejemplo, las mujeres en el país tienen mayor desarrollo académico en universidades, las cuotas cada vez se incrementan, pero luego cuando lo traduces tú en, por ejemplo, en los puestos directivos o en temas salariales... No se da. No guarda la misma relación. No guarda la misma relación. Por ejemplo, lo que se discute ahora es intentar erradicar la desigualdad desde la raíz. Decirle a una niña que solamente su rol no se sigue al hogar a ser madre, sino que puede aspirar a ser científica o a ser exactamente lo que ella quiere. Por eso yo contextualicé lo que está pasando hoy, que es importante, ¿no? Que es a lo que debemos abocarnos y es a lo que debemos entender. Nada de ideología, sino más bien ver la igualdad de lo que es la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, ¿no? Si no, no habría. Imagínate qué fabuloso sería el mundo si no tendríamos que manifestarnos a cada rato y cuestionando y criticando y rechazando este tipo de manifestaciones anti-género. La verdad es que no quisiéramos que se rebusca solamente la educación, porque, por ejemplo, la mujer es la principal víctima de la trata de personas, por ejemplo. Pero es que en la educación debería de conversarse todo esto, ¿no? No tener miedo en decirlo, ¿no? Y enfrentarlo. Es la manera de enfrentarlo. Perfectamente. El tema de los feminicidios es... El 60% de los feminicidios ocurren en el hogar. Nuestros compañeros en casa son los que nos matan. Y eso pasa aquí y eso pasa en todo el mundo. Este movimiento es internacional. Se han sumado ya 55 países y cada hora nos enteramos de que se suma uno más. Cuba acaba de sumarse y a toda Latinoamérica va a acatar el paro de distintas formas. Nosotros estamos convocando mañana a un paro que le hemos denominado la hora M de 11 a 1. Y estamos pidiéndole a todas las mujeres del mundo, perdón, a todas las peruanas, a que cesen sus labores. Ya sea labores dentro de su oficina, donde se desempeñen como trabajadoras remuneradas o también el hogar. El trabajo no remunerado es un trabajo silencioso que las mujeres acatamos prácticamente porque no nos queda más remedio. Cocinamos, atendemos a los hijos, cuidamos a los ancianos. Eso es un trabajo que no está remunerado y que nos implica la semana unas 40 horas en promedio en comparación con los hombres que son 16. No solamente más... no remunerado, sino más sacrificado y difícil, ¿no? Exactamente. Es más, imagínense, ¿no? La crianza de un ser humano. Y la verdad, nuestra campaña está dirigida no solamente a los hombres, no es una campaña de odio. Es más bien una campaña en la que buscamos empoderar a todas y cada una de las peruanas, a todas y cada una de las mujeres del mundo. De decirles que el cambio no se va a dar porque cambien las leyes. De hecho, por ejemplo, este Congreso en lo que va, de lo que tiene la gestión, no ha aprobado ni una sola ley y hay proyectos de ley en favor de la mujer y de la violencia contra las mujeres. ¿Como cuál, por ejemplo? O sea, al margen de castigos, de sanciones. Por ejemplo, sabemos de la iniciativa de la congresista Mercedes Araos, perdón, por el tema precisamente de las diferencias salariales. Que los salarios tienen que establecerse en base a criterios en las tablas salariales. Y en el sector público, ¿cómo vamos? En el sector público, pues tenemos, por ejemplo, por lo menos la buena noticia de instituciones públicas que van a parar, el Ministerio de Cultura va a parar. Las mujeres se han organizado y han conseguido también ponerle frente porque las demandas están en todo lado, en el sector público, en el sector privado, de hecho. Pero en cuanto a los niveles salariales, digo, este... Pues ya ves, si es que no es un tema... Hay que aprovechar. Si no es un tema salarial, es un tema de participación. Por ejemplo, ¿cuántas congresistas tenemos en este momento? De 130, 36 son mujeres, ¿no? Claro, ahí se trabajó mal porque se trabajó la cuota para ingresar, pero tampoco el peruano está votando por mujeres. Exactamente. ¿Pero por qué? Y las mujeres no están trabajando por las mujeres. Y las mujeres no votamos por mujeres. Y las mujeres congresistas no trabajan por mujeres congresistas tampoco. No están... Por mujeres peruanas, quiero decir. Bueno, es llamativo y a la luz de los resultados podríamos decir que es cierto y es por eso que hacemos un llamado. El cambio. Somos las... El 50% de las peruanas somos el 50% de la población de este planeta. Si las mujeres no nos empoderamos, si las mujeres no creemos que tenemos igualdad de derechos contra los hombres, igualdad de privilegios, igualdad de oportunidades, pues nunca esas cosas van a salir. Eso está bueno. Bueno, mañana se van a juntar al mediodía frente al Ministerio de Trabajo. Es una buena oportunidad para preguntarle al Ministro Dorados, ¿no? Si es que se está supervisando... Comencemos por el sector público este tema de las oportunidades, ¿no? No solamente de los puestos, sino también de los salarios. Exactamente. Comencemos viendo si en el aparato estatal esto se cumple, ¿no? Sí, sí. Porque si no sería de la boca para afuera. Si no habría un Ministerio de la Mujer por las puras. Claro. Y si no habría un Congreso con las cuotas. Pero bueno, hay mujeres de todas maneras en las cuales no se cumple, pues estos, no sé, no se vuelven más chicas las angostas, las brechas, ¿no? Claro, con cosas muy concretas como que, por ejemplo, el tema de que las mujeres no tengamos miedo de quedar embarazadas cuando tenemos un trabajo remunerado. Porque no sabemos si luego nos van a renovar el contrato o vamos a poder seguir trabajando, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. Por eso, primero hay que comenzar por la casa. Claro, una cosa, por ejemplo, muy concreta, ligada a las mujeres que están en la academia. Hay becas, hay muchas becas ahora en el país, pero por ejemplo, para las becas de doctorado hay un límite que es 35 años de edad. Cuando la mujer tiene hijos, uno o dos, por lo menos son dos años o tres de dedicación. Cuando queremos retomar la vida académica, simplemente ya se nos pasó la oportunidad que eso no les pasa a los hombres. Con un pequeño cambio en la edad de ampliarla, por lo menos dos o tres años más, ya estarían haciendo mucho por las mujeres y por el desarrollo del país. Bueno, y en términos generales, en realidad estamos sacando del mercado a gente talentosa con mucha experiencia, ¿no? Así es. O sea, porque podría prepararse gente hasta 40, ¿por qué no? 45 años. En otros países del mundo trabajan las personas hasta 60, 70 años. Y Nicolás, está comprobado que la mujer, no es por entablar diferencias, pero que la mujer es un motor y es catalizador, donde entra, por ejemplo, a nivel de administración de recursos. Las iniciativas que están lideradas por mujeres son las que tienen mejores desarrollos. Yo no te estoy hablando de un tema de un invento por marcar esas diferencias de que nosotros somos mejores que uno por un tema de género, simplemente porque está demostrado. Y yo creo que si queremos apostar por un desarrollo y cambios realmente en el mundo, hay que empoderar, hay que empoderar a las niñas, hay que empoderar a las jóvenes y a las mujeres para que contribuyan al desarrollo del mundo. ¿Cuántos años tienes en el activismo? Pues desde muy joven, ahora en el tema de mujeres. Más o menos 10, 15 años, 20 años. Las causas relacionadas al 10, no sé, relativamente poco. El activismo, un año o un poco más. El activismo, pero digamos, ya siguiendo estos temas. Te pregunto porque en realidad uno podría pensar, hoy estamos en pleno siglo XXI, ya que hacemos discutiendo esto, pero parece mentira, pero se pasan los años. Mira, el Ministerio de la Mujer tiene de creación casi 20 años, creo. Sí, sí. ¿No? Entonces, este, eso debe llamarnos a la reflexión, ¿no? Lo que pasa es que está bastante instaurado, esto se ha normalizado. El tema de las cuotas, por ejemplo, de participación en puestos directivos, es normal que en una empresa tan grande, por ejemplo, como el BSP, lo voy a mencionar porque ayer lanzaron una campaña en la que decían, nos encantan las mujeres. Y la verdad es que el tratamiento era un... se cosificaba a la mujer. Las mujeres no podemos encantar, las mujeres somos... Era sexista. Sí, totalmente sexista. Y lo que le exigíamos desde el paro era que realmente quite la campaña. O sea, porque en vez de, si quiere hacer algo relacionado al tema de la mujer... Admiramos a la mujer, podría ser, ¿no? No solo eso, sino valoramos el aporte que realiza nuestra empresa. Hay X por sí, el, no sé, el 40, 30, 50 por ciento de nuestro equipo directivo son mujeres. Tenemos estos beneficios para promover, por ejemplo, el desarrollo profesional. Tenemos estas políticas para promover las paternidades, que es que el hombre pueda, cuando tiene un hijo, dedicarse un tiempo así como lo tiene la mujer. Por qué la empresa privada, que lo puede hacer desde el ámbito privado, no hace ese tipo de cosas, así estaría contribuyendo, creemos, directamente en la causa, por lo menos relacionada al Día Internacional de la Mujer, que sigue siendo todavía un día de lucha. Sí, también es de celebración, porque tenemos derecho al voto ahora y otros beneficios que antes no teníamos, pero es como pensar en la edad de piedra, ¿no? Sí, claro. Realmente se ha conseguido en algunos años. Pero lo que estamos demandando pasa ahora. Nos están matando ahora, en este momento están violando, en este momento están matando, porque las cifras son así. Y es algo que no debe dejarnos a nosotros simplemente verlo como si fuera algo normal. No, eso no es normal. No es normal que en casa nuestros compañeros nos maten. No es normal que nuestros padres nos violen. No es normal que se quiera atentar contra la mujer simplemente porque son mujer o porque tienen otro tipo de orientación sexual. Por ejemplo, el pastor incitando a que maten a dos mujeres si las vienen. O sea, es que la verdad nosotros no entendemos por qué hay esta... Esa cultura de odio. Exactamente. ¿La cultura de odio por qué? Porque ahí se cree que la mujer es inferior. Eso está demostrado que no es así. De intolerancia además, ¿no? Porque el otro no piensa como uno. Exactamente. Hay que ya no solamente callarlo, sino matarlo, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde estamos? Pero yo sí tengo fe porque veo que hay reacción rápida, ¿no? Que la sociedad está... La sociedad y las empresas están cuestionando ese tipo de discurso homofóbico, ¿no? De odio, discriminador. Y las instituciones también. Fíjate que la fiscalía está investigando a este pastor que menciona, ¿no? A ver hasta dónde esto incita realmente a la violencia, porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, ¿no? Porque uno, cuando se es líder, ¿no? No ajuste o no no ajuste, se puede llegar luego a esta... Esto puede llevar a las tragedias, ¿no? Fíjate lo que pasó con este muchacho en Independencia, ¿no? La policía determinó que a las mujeres disparó a matarles, a matarlas. A los hombres, no. Les disparó las piernas, pero a las mujeres disparó a matarlas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos sembrando, o que hace mucho tiempo hemos sembrado y que estamos cosechando, ¿no? Por eso es importante remarcarlo. Sí, y aprovecho el espacio también para, no solamente, creo que hemos aludido a varios sectores y a varios frentes, pero también en los medios de comunicación. Sabes que es muy importante que... Leía la otra vez un titular que decía que un padre violó a su hija, o la violó hace muchos años porque le había dicho que era lesbiana, y su reacción era justificada por la ira que le había producido. Y eso era resaltado por el medio. Padre viola a su hija al decirle que es lesbiana por la ira que le produjo. Y hay una justificación. Deberíamos, desde los medios de comunicación, también enfocarnos en las noticias. ¿Por qué cuando hay feminicidios y los datos están allí? Por ejemplo, cada mes 10 mujeres mueren en promedio asesinadas en manos de sus parejas. Son 10 al mes. Eso es dramático. Entonces, ¿y por qué eso no sale en las noticias realmente? O sea, sí la sale o solamente cuando un caso es brutal y eso queda allí. Pero, ¿por qué cada vez que hay ese tipo de discriminación no se enfoca de esa forma? ¿Por qué no se dice que efectivamente porque hay un tema relacionado a la mujer y la discriminación y la violencia y la misoginia es que no se le da un mayor peso de la noticia? Eso también debería hacernos pensar a los medios de comunicación y, por ejemplo, que se le dé también mayor difusión de iniciativas como esta. Claro, y tener más espacios para la reflexión también, ¿no? Yo diría incluso que no debería de difundirse tampoco tanto esta información, ¿no? Que lo que hace... No, digo, en el sentido de que este tipo de tragedias, porque justamente exacerban o lo que ha pasado en Independencia, que aparecen pues otros sujetos violentos a idealizar, a idolatrar a este tipo y a comportarse como ellos, porque los medios lamentablemente a veces los convertimos en héroes, ¿no? Los levantamos, los promovemos, qué sé yo, ¿no? Y eso tampoco está bien, más bien deberíamos de comunicar sobre las sanciones. Claro, eso es lo que exigimos también, sanciones que realmente sean un ejemplo y que eviten que haya este tipo de problemas. Hoy ha salido en las noticias que tres personas relacionadas al tema de la defensa de la currícula han sido amenazadas, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, Angélica Mota, que estuvo ayer con nosotros también acompañándonos en la conferencia de prensa donde lanzamos el paro. Y se les ha amenazado de muerte. Otra es Flor Blanco, que ha sido directora de la Dirección Regional de Educación de Lima, y a otra activista, me parece, de PRONCEX. Ya hay amenazas concretas. ¿Qué está haciendo en este momento la justicia respecto? ¿Se les está dando garantía? Sí, por más de los medios de comunicación. ¿Qué pasa si les pasa algo realmente a ellas? Se ha dicho. Así como, por ejemplo, uno de los casos también de violencia, me parece, en Trujillo, denunció, fue a la comisaría a decir que recibía amenazas de muerte de su marido. No se hizo nada y a los pocos días la mató. Bueno, pasó con esa chica Rumiche también en Tumbes, ¿no? Exactamente. Por poco la mata. Sí, sí. Y ella fue a denunciar. Sí. Y hay que informar, pero también hay que hacer... Es parte de todo... Es mucho y es integral, porque yo justo pensaba, mientras que tú mencionabas esto, es cómo también hoy en día es más severa los castigos al feminicidio, ¿no? Pero claro, muchas veces van y los jueces califican de otra manera. Exactamente. Bueno, ahí hay que cambiar un poco el chip de este machista que tenemos también en los magistrados, ¿no? Pero digo, no solamente es una cuestión de sancionar, ¿no? Y tratar de que sea disuasivo. Yo no sé hasta qué punto, porque la salud mental también está por la... Es una situación muy preocupante, ¿no? Sí. Pero tenemos que trabajar en eso, pero tenemos que trabajar también en el colegio. Tenemos que trabajar en la educación de casa, tenemos que hablar... Estamos convencidas de que el cambio no va a ser ahora. El cambio va a ser ahora si ese mensaje que estoy transmitiendo desde un grupo de compañeras y compañeras en el mundo llega a la mujer que me está escuchando ahora en la entrevista, a la niña que me está escuchando, que se sienta a ella de que si tiene acoso, si siente acoso, si su padre la viola, si su hermano, que lo denuncie. Claro, pero si no corregimos el sistema no vamos a ningún lado. Exactamente. Porque justamente la mujer que se empodera va a denunciar y después la están matando, ¿no? Claro, son dos frentes. O llegas a la comisaría y el policía se ríe en tu cara, ¿no? También. Pero no callarnos, no por eso. Hay que exigirnos, como lo que hemos hecho. Ahí deberíamos estar los medios de comunicación, ¿no? Ahí deberíamos dar micro, ¿no? Para difundir, digamos, este mensaje, ¿no? Y a la mujer clamando por... Simplemente no por un trato distinto, sino por un trato... O sea, igual. Como pasa con los hombres. Exactamente. Que no entendemos por qué. Mañana, Ruth, está... Bueno, ya en Australia, por la diferencia de horaria, ya comenzó. Ya comenzó, sí. Son 50 países. 55 países y seguramente ahora me entero que se han sumado otros más. Claro que sí. Mañana, tú mencionabas que está la hora M, que es de 12 a 1. Ustedes lo que buscan es plantar, ¿no? O sea, hacer el plantón, parar. Las actividades de las mujeres en todo ámbito. Sería bueno que las mujeres que también desarrollen esta actividad, que hablen y digan, yo estoy parando por esto. Hoy es 8 de marzo, aunque todos los días deberíamos expresarnos y sentar bien las bases, ¿no? De esta lucha. Sin embargo, va a haber una manifestación más amplia. Ustedes se van a juntar en los exteriores del Ministerio de Trabajo a las 12, pero... Y de 12 a 1 pasa esto en todo el país, ojalá. Pero ustedes van a marchar, van a realizar otras actividades. Invita también a las mujeres y hombres también que quieran participar. Bueno, sí. En principio, la invitación a todas las peruanas a sumarse... Nosotros hemos definido o ideado tres formas de parar, ¿no? Lo ideal sería cómo va a pasar, creemos, en Argentina, porque en Argentina va a ser el segundo año en el que se va a parar. Y lo que se ha conseguido es un movimiento bastante grande que creemos que se va a cumplir el objetivo del paro, que es parar la producción porque la mujer para. Esperamos que el próximo año eso pase también aquí en el Perú. O sea, que realmente se sienta eso. Y ellas van a parar todo el día. Las que puedan parar todo el día, estupendo. Sería genial que no solamente las labores remuneradas, sino las no remuneradas se paren. Las que no podemos, porque sabemos que simplemente no podemos, no tenemos también el apoyo de nuestro centro de trabajo y demás, intentar que paremos por lo menos de 12 a 1, que es la hora. Claro que sí. Donde estemos. Y utilizar las redes sociales, ¿no? Exactamente. Estamos en Facebook, también en el Twitter, pueden buscarnos como Paro Internacional de Mujeres, las que puedan por favor enviarnos fotos usando el hashtag Mujeres en Huelga, Paro Internacional de Mujeres. Y lo que les invitamos es, sí, es que no podemos parar de forma simbólica, aunque no crean, esto es morado. La idea sería también vestirnos de morado, usar una prenda morada que haga mostrar que estamos unidas todas porque la soledad es nuestra. ¿Después de la 1 van a hacer alguna actividad ustedes? Después de la 1 nos vamos a sumar a la marcha que está convocando Canto por la Vida, que la concentración comienza a las 4 y 30 en la cuadra 6 de la Avenida Salaberry y luego acompañaremos la movilización. Perfecto, van a estar cerca además. Así es. ¿No? Listo, gracias muy amable Ruth. Gracias Nicolás. Gracias por venir. Mañana entonces, Día Internacional de las Mujeres y el día en el cual se está organizando, el Perú se está uniendo a esta lucha internacional, ¿no? Que congrega a 55 países, se va a realizar la hora M del mediodía a la 1 de la tarde, como nos comentaba nuestra invitada, la idea es paralizar, ¿no? Parar en, precisamente, en contra de la desigualdad de género, las diferencias salariales, la falta de garantías de trabajo, en fin, el feminicidio y otras atrocidades que aún vemos en pleno siglo XXI. Pausa. Hay más aquí en 7.3 Noticias. Volvemos. Volvemos.